El corrido que yo canto Quiero cantárselo en vida Pa' que se tome unos botes De cervecita bien fría Con los cupitas tocando Sea de noche o sea de día Nacido en el latar Él lo dice con orgullo Pero vive en Culiacán Trabajando en lo suyo Su nombre ahorita les digo Se llama Graviel Angulo A pesar que de la sierra Y llegó a ser jefe Se incorporó en el gobierno Hoy lo respeta la gente Trae un chanatito a su lado Por si sale algún pendiente Su familia es lo primero Que lo quiere con amor Sus padres y sus hermanos En el ejido de la flor Cuando va a visitarlos Siempre va con emoción Cuando va pa'l otro lado A su familia a visitar Pero nunca se olvida De su rancho el Platanar Y no olviden que Graviel Es amigo a todo dar Ahí quedó, primo Ahí quedó, primo ¡Gracias!